Música Regionales de Villaflores impusieron condiciones en el segundo día de actividades del primer torneo charro El Padrino 2016 que lleva el nombre del señor y púa del estado Carlos de Jesús Bermúdez Álvaro La escuadra local consiguió 203 unidades suficientes para poder colocarse en zona de calificación para la gran final que se realizará el día domingo 11 de diciembre Mientras que los equipos capitalinos como Hacienda Santo Domingo y Rancho Santa Elena B se quedaron con las ganas Mientras siendo precisamente el equipo de Santa Elena que consiguió 115 unidades En tanto que Hacienda Santo Domingo equipo de reciente formación alcanzó los 152 Con 195 y colocándose hasta el momento en el cuarto lugar de la clasificación Los charros de Tecbatán con 195 tantos Así que hasta el momento todo está abierto Y falta un día más de competencias en el lienzo Enoch R. Moreno Como jueces de esta competencia el señor Carlos Damasos Rabanales y David Tovilla Mientras que en la locución está nuestro buen amigo Marco Antonio Domínguez Con imágenes de Gerardo Zúñiga informó para Galope Tendido Iván Agüero ¡Gracias!